Y aquí estamos, con el esperpento de camiones holandeses, de naranja, por supuesto, incumpliendo todas y cada una de las prescripciones técnicas establecidas en los pliegos. Mire, estas fotos las he sacado yo misma, no hace 20 días, no, yo misma, el otro día en Villaverde, visitando un colegio, por cierto, que tiene tomado el patio, porque hay un normal peligroso que no se pueda desde el mes de agosto. Por favor, le ruego que tome carzas en el asunto. Pues bien, el problema no es que sean naranjas, no, el problema es que son diésel, y efectivamente, el pliego exige que sean de gas natural comprimido. Y no es que lo exija, es que encima lo prohíbe, prohíbe expresamente, de las cláusulas administrativas, la 2250, establece como falta muy grave, con hasta 50.000 euros de multa, sacar a la calle camiones diésel. Ante esta evidencia, ¿qué hacen los responsables de medio ambiente? Incuar inmediatamente un expediente sancionador polvo. Decir que autorizan que se puedan utilizar estos camiones en tanto que la flota no esté a punto. Y la pregunta es, ¿y por qué la flota no está a punto? ¿Qué ha pasado con todos los camiones que tenía el FCC en la calle y que estaban utilizando hasta el día anterior? ¿Dónde están los 239 camiones que utilizaba FCC? ¿Qué han hecho ustedes para recuperar esos vehículos que, les recuerdo, son de propiedad municipal? Y díganme, ¿han comprobado al menos que, aunque diésel, esos camiones naranjas cumplen las condiciones para la recogida de residuos en Madrid? ¿Y pueden contestarme por qué, ante la falta de los originales, que estaban perdidos, por qué no le exigieron a Urbacer que alquilara camiones de gas? En definitiva, ustedes están consintiendo a sabiendas que se produzcan incumplimientos en el servicio de recogida de residuos en Madrid. Ustedes son colaboradores activos y necesarios en la Comisión de Ilegalidades. Y saben ustedes perfectamente lo que significa eso y cómo se califica eso. Con lo cual, o me dan ustedes aquí y ahora mismo, a todos nosotros, explicaciones claritas y diáfanas en qué está consistiendo este asunto o, desde luego, nosotros vamos a pasar de las palabras a los hechos. Y cuando lo decimos, lo hacemos.